Quiero sentir un labio, eso quiero embrujar hoy. Déjame sentir una vez más el calor que ellos me dan. Déjame sentir una vez más el calor que ellos me dan. Fue en un verano. ¿Dónde probé tus labios? Y ahí empezó mi querer. Dime, dime, si tu risa cabe en mis lágrimas, si mi llanto tu boca puede calmar. ¿Dónde quedó tu promesa? ¿Dónde quedó mi querer? Dime, ahora, sentado en mi mesa. Vienen a mí tantos recuerdos de estos días tan bellos y eternos. Dios, dime, si tu risa cabe en mis lágrimas, si mi llanto tu boca puede calmar.